... ... ... ... A ver amigo, ustedes vive aquí en Tijuana, ¿por qué viene a consulta el día de hoy? Por lo que tengo Tengo ... ... ... Y para esto, curarme, me chequen, ya vi varios doctoras, neurólogos, y dicen que no hay cura, no hay medicamento, no hay nada para ti, vete, hazlo más, me encanta. Ah, caray, y viene con la esperanza de que nosotros aquí lo podemos curar o lo podemos mejorar bastante, ¿verdad? Esperamos, vamos a ir viendo cómo vamos poco a poco, es la primera vez que viene usted, ¿cuánto tiempo tiene con esto? Ya va, va dos años. Dos años, entonces, ¿cuántos médicos ha visto en dos años? ¿Cuántos neurólogos ha visto? Un neurólogo, supuestamente, era el mejor aquí en Tijuana, y no, he mirado a otros doctores, y no me decidieron nada. ¿Cuántos médicos vio, dice? Tres, uno, tres. ¿Cuántos, tres? Tres. Bueno, ¿cómo lo ve usted a él? Pues, ahorita, su habla como la tiene, su pelea. Con debilidad de todo el cuerpo, ¿va? De la cintura para arriba, su debilidad. Ok, bueno, vamos a ir viendo cómo va, es el primer día que viene, no le hemos tomado exámenes de laboratorio ni nada. Doctora, ¿cómo vea el señor? Bueno, pues, sí lo veo un poquito deteriorado, el hecho es de que no ha tenido ningún tratamiento formal, únicamente medicina alternativa natural que lo ha mantenido, pues que no se deteriore más. Más sin embargo, sí tiene su problema, sí tiene su diagnóstico claro y franco de esclerosis lateral miotrófica. Vamos a buscar apenas infecciones por bacterias para ver si podemos iniciar en el señor tratamiento con antibióticos y gradualmente ir viendo su mejoría. Bien, esperemos que pronto volvamos a hacer un nuevo video en el que ya lo escuchemos hablar mejor. Ok, doctora, enséñenme la radiografía del cuello. Nosotros lo que estamos viendo es que muchos pacientes con, con, ¿cómo se llama?, con, con esto, lo que está lesionado es su cuello. Mire cómo encuentran, se encuentran ahí muchas hernias de su cuello y también hemos visto muchos pacientes con, con Parkinson que también tienen lesiones en el cuello, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que esas, que esas lesiones en el cuello son por infecciones que están haciendo más fuerza en los líquidos que están entre las vertebras ahí, las, en la columna. Y eso es lo que aprieta el nervio y eso es lo que pensamos nosotros que es lo que está causando sus problemas, de que no puede hablar, que tiene debilidad en todo el cuerpo, ¿verdad? ¿De qué lado? ¿De un lado derecho o del lado izquierdo? De los dos. De los dos. Comenzó con uno primero, ¿verdad? Sí, en mano derecha. Así parece que le dicen esclerosis lateral hemiotrófica, pero después es una esclerosis lateral, bilateral, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a iniciar los exámenes de laboratorio y vamos a ver qué le encontramos, ¿sí? Ok. Estamos con el señor que vino hace mes y medio, ¿verdad? Sí, tengo un... ¿Por qué vino hace mes y medio, mi amigo? Bueno, esclerosis múltiple. ¿Esclerosis múltiple? ¿Esclerosis múltiple? Sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene con la esclerosis múltiple? Ya, dos años. ¿Dos años? ¿Y qué es lo que siente con la esclerosis múltiple? Barria de... Barria de los brazos. ¿Cómo? ¿Debilidad? Debilidad en los brazos. ¿Usted tiene un mes y medio que vino hace poco? Apenas un tratamiento. Ok. ¿Y usted cómo se siente ya en mes y medio? Un poquito mejor. ¿En qué forma? ¿Cuál es lo poquito mejor? Yo podría tener más control en la mano, un poquito. ¿Tiene más fuerza en la mano? Un poquito. ¿Y cómo está hablando ya, señora? ¿Cómo está hablando su esposo? A veces se habla más clarito. Se lo ha dicho a varia gente. Se lo ha dicho a varia gente. Que ya está hablando más claro. Eso ya está hablando más clarito. Más claro. Ajá. Ya tiene más fuerza en los brazos, ¿verdad? Un poco. Usted me dice que está un 10% mejor, ¿verdad? En mes y mes. Uh, en mes y medio. Uy, es muy mucho. Porque todos, todos los descleos y múltiples van para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Nadie va para adelante un 10% en mes y medio, ¿verdad? ¿Qué otra cosa ha cambiado? ¿Su mareos cómo ha estado? No, no he tenido mareos yo. ¿Sí? Mareos no. Ok. ¿Debilidad en las piernas? No. Tampoco. Doctora, ¿cómo ve a su paciente? Pues sí, ha mejorado considerablemente en este primer mes y medio que tiene con el tratamiento. Hoy vamos a dar seguimiento a la esclerosis lateral que tiene el diagnóstico. Él sí tenía dolores de cabeza, de cuello, depresión, cansancio, dificultad para aguantar el cuello. Pues no creo que sea el 10% con ese montón de síntomas que han... Sí, ha mejorado considerablemente. ¿Qué porcentaje ve usted ahí, doctora, en el cuestionario? Vamos a ver. ¿Cuánto traía? 16, 4. ¿De 48? 48, 10. Solo tiene 10. Pues está, pues, según el cuestionario de nosotros, está como un... más de un 50%, ¿verdad? Obviamente persiste la dificultad para poder hablar bien, persiste la dislalia y persisten otros pequeños síntomas que poco a poco se han ido mejorando. Es muy poquito tiempo el que llevamos con tratamiento y esperemos ver buena evolución en un futuro. Pero fíjese, en preguntas, ¿cuántas tenían las preguntas en los síntomas? 16. ¿Y ahora tiene cuánto? 4. 4 nada más. Oiga, está curándose bastante bien. No es el 10% que me está diciendo usted. Para mí va más del 50%. Porque dolor de cabeza, de cuello, de espalda, que ya no tiene y otro montón de cosas, usted está a un 50%. Una cosa es lo que calculan, pero otra cosa es lo que vemos en el cuestionario ahí, ¿verdad, doctora? ¿Cómo lo ve? Tenía dolores de cabeza el señor cuando vino. Al pase del cuello. Pues, oiga, es que lo que pasa es que no se acuerdan cómo venía, ¿verdad? Pero el cuestionario ahí nos dice. Sí, obviamente, porque son las preguntas que le hacen. Claro, claro. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo va mejorándose, mejorándose. Lo que sí, el hablar dice que se ha mejorado algo, ¿no? Los amigos le dicen que ya está hablando mejor, ¿verdad? Por ratos habla mejor, ¿verdad? Pues, démosle, usted lleva un mes y medio. Dele los primeros cuatro meses para ver cómo va. Pero probablemente usted se va a necesitar un año de tratamiento o probablemente dos años. ¿Verdad? Vamos a verlo mes a mes. Tenemos que tomar el video. ¿Cómo va mes a mes? Está bien.